Esto no es radio por 99.3 y retornamos con el contenido de Esto no es radio y ahora en la entrevista principal de hoy tenemos a un hombre que ha sido un adelantado al tiempo no solamente en el cine sino también en el caso de la televisión de los pocos que se ha atrevido a hacer miniseries, series y sitcom en la República Dominicana. Uno de los grandes arriesgados del cine y creador también de la primera plataforma de streaming para películas dominicanas. Un honor para nosotros tener a Alfonso Rodríguez. Fon y no vas. ¿Y político también, Ariel? No, no, no. ¿Político? Soy transitorio y elevó a su máxima expresión el mejor insulto dominicano. ¿Cuál? Maldito madre. ¿Era para que tú lo digas? Te vas a hacer que no lo sabías. No, pero lo que pasa es que en tu voz, en tu voz esa palabra, en tu voz ese insulto es poético. Dile otra vez. Con todo el respeto que tú me mereces, Gaby. Tú maldita madre. No te quiero. Señora, la gente no sabe que Alfonso es casi tío mío. O sea, hay una cercanía de mucho cariño por Carmen, su hija. Sí, claro. Con eso mismo estábamos hablando. Yo quiero hacer una pregunta aquí a él de conglomerado. Adelante. ¿Dónde está Tolentino? En Europa. En Europa, dando pelo. ¿Dando qué? Pelo. Pero será de abajo. ¡No! Hay una fuga de cintura en este país. Es una misión. Ya me decís que yo tenía años que yo no me reía tanto cuando vi el video de... ¡Luis! ¡Rocca! Yo siempre siento que fue lo más aburrido. Imagínese yo que estoy al lado de él. Qué tipo más auténtico. No, no, tremendo. Tolentino es tremendo. Qué pena que no estás aquí. Al igual que tú. Y de hecho, es una autenticidad tal que yo que tuve el placer de andar contigo para arriba y para abajo por diferentes partes del país. ¿Por qué? ¡Política! ¡Política! Ah, yo me decía que era Montián. ¿Tú te acuerdas? En Baní viene un grandote. Sí. Y me dice, Alfonso, dame dos mil pesos. Y yo, tú eres marido mío, coño. Así mismo. Llegamos a un mercado. Y me dicen lo que sabes. Tú no pases política así. Digo, ah, no, déjeme solo. ¿Pero para qué partido ustedes estaban haciendo política? No, no, no. En ese momento, simplemente estábamos explorando posibilidades. Alfonso no tenía ningún partido, todo. Y andábamos simplemente aunando esfuerzos. Y a este tipo, todo el mundo lo conoce. O sea, llegábamos a lugares en un mercado en Samaná. Y en ese lugar, de una vez decían, Alfonso, dime tu marita madre. La gente me pide que le grabe. Que le miente la madre. Llama, espérate, espérate. Para que le miente la madre a mi mamá. Espérate. Señor, en Nueva York. En Nueva York haciendo la película Calibaru. Que íbamos caminando por una calle, de la de Nueva York. Y vienen dos, o sea, un carro de esos negros de policía. Y de ahí se apegan dos policías, pero como de siete pies. En inglés. Y hay uno que yo lo veo y me dice, espérate. En español, espérate. Y mi madre, ¿qué fue lo que hicimos? Y el tipo es así. Mami, mami, espérate. Mientamelo en la madre. Oye. Y yo, papá, pero tú eres un policía de hoy. Alfonso, ¿a ti te gusta la política? ¿Lo estás disfrutando? Mira, yo te diría que uno tiene muchas ganas de poder cambiar. Este país no se cambia de la noche a la mañana. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué no puede, por qué no pueden haber más albizos? ¿Por qué Luis deja a un albizos? ¿Por qué no preguntamos y decimos, quién sabe más de minas? Sí, exacto. Ah, bueno, mira. Fulano. Independientemente del partido que sea. ¿De qué partido es? Sí. Ah, del periodo. Llámalo. Lo que no pueden venir es a poner compañerito. Porque los compañeritos lo ponen el partido que gana. Sí. Ahora, la cabeza deberíamos de indagar. Porque deberíamos de poner país y después partido. Y después partido. ¿Entiendes? Que es lo que hacía Estados Unidos hasta que llegó Trump. Y debató esa vaina. Pero para ti, ¿ha sido frustrante? ¿O lo has disfrutado? Porque quiero saber tus sentimientos. O sea, como que si lo que le ha de fuera. Yo lo que pasa es que yo nunca en mi vida he seguido ni reglas, ni normas, ni directrices de sociedad. Yo he hecho lo que me da la gana en todo en mi vida. En la política también. Por eso el cuento del tipo que me dice, dame dos mil pesos y yo me paro y le digo, tú eres Mario mío. Entonces me dicen, tú no vas a llegar a ningún lado, Alfonso, así. Pero dos pasos más para adelante viene una vieja y me vocea. Alfonso, tú no me vienes aquí a buscar votos. Y me paré también. Mire, doña, su maldita madre. Esta es la primera vez que yo vengo aquí a buscar votos. Pero en ese sentido de nombrar gente capaces, personas capaces en sus áreas, técnicos buenos en sus áreas, ¿a ti nunca te ofrecieron dirigidas de cine o cultura? Mira, yo tengo la mecha corta. Bueno, yo no puedo manejar un ministerio. Yo no puedo meterme en dejecines porque yo no puedo ser juez sin parte. No, ok. Yo desde un principio, cuando, cuando, cuando Luis Abinader candidato me llama y me dice, Alfonso, si no nos juntamos todos, se van a quedar los que están. Tenemos que juntarnos todos. Tú tienes un puntaje muy alto, pero tú no tienes partido todavía, tú no tienes estructura. O sea, la gente que tú tienes son de ese 30% apolítico que todo el mundo le anda. Óyeme, todos los partidos tienen un 25%. Todos los partidos, igualitos, obviamente los chiquitos no. Pero, ponte tú que los tres grandes, todo el mundo tiene 25. A los que hay que andar le atrae al 30% de apolíticos. Los que no tienen que ver con política ni nunca han estado en un partido. Esos son los que quitan y ponen presidente. Los que hicieron los cacerolazos. Los que hicieron la bandera. La marcha verde. La marcha verde. Esos son los apolíticos. Entonces, lo que el candidato Luis me dice es, esas son las gente que te están apoyando a ti, pero esas son las que yo necesito para ganar. Igual que la de fulano, la de perencejo. Entonces, se van a quedar los que están. Porque los que están, óyeme, gastaron como 50 mil millones de pesos en esta campaña. Repartieron cuarto. A mí me llamaban amigos y amigas. Alfonso, me están ofreciendo tanto para que ponga vaina en las redes. Digo yo, ¿cuánto que te están dando? Cógelo. Cógelo porque tú vives de eso. ¿Qué sensación te dio cuando...? Sí, pero ¿te ofrecieron algún ministerio de eso? No, a mí nunca me ofrecieron nada de eso porque yo fui muy claro con lo que... Le dije, mira, yo lo único que quiero es que esta gente salga porque ya basta. Y si te voy a ayudar en algo, te ayudo en Los Ángeles. Porque mi ley de cine, mi industria y el cine local depende de esas producciones extranjeras. Alfonso, Alfonso, siempre... Perdón, para terminar. Para terminar, nosotros quedamos debiéndonos ochocientos y pico de millones de pesos, el cine dominicano. Entonces vienen los de fuera y pagan, porque nada más Sandra Bullock en Itevi pagó como tres mil millones de pesos. Entonces, así se hizo la ley. Nosotros los locales mantenemos la industria. Entre un Hollywood y otro, lo que tienen cámara, luces, motorhome, carro, van a estar, no se tienen que sentar, pero a Hollywood otra vez. No, porque hay un cine dominicano. Entonces, ese cine es lo que mantiene la industria corriendo para que cuando llegue a Hollywood haya de todo. Pero si no hay Hollywood, no hay cine dominicano. Entonces yo del primer día dije, Los Ángeles es la única posición que cojo. Y ahí estoy. Porque no es en París, bebiendo vino, la mierda que yo estoy no la... Y negociando ya. No, no, déjame ver la textura de este vino, no. Vino el carajo. Yo lo que estoy buscando es películas para que vengan para acá. Hablando de eso, del tema del cine, definitivamente el cine se ha convertido en parte importante de la economía dominicana. Después de turismo, se puede decir. Porque como tú dices, cuando vienen esas producciones internacionales, se tienen que hospedar en hoteles, tienen que estar aquí, todo crece. Y entendemos que hay más gente que se sigue capacitando aquí en República Dominicana. Hay un tema con dos artículos también, tú sabes. El que protege más el cine local. ¿Cómo se puede llegar a una balanza que nosotros sigamos teniendo y siendo plataforma para ese cine internacional, pero que no se deje de hacer el cine local y que nuestros técnicos y nuestros actores sigan trabajando? Es que el cine local y el cine de fuera no existen si no hay, si no están ambos. Vuelvo y te repito, Hollywood iba antes a Puerto Rico. Puerto Rico nunca tuvo una industria local. Entonces cuando Hollywood llegaba a Puerto Rico, se decía, pero ven acá, aquí hay que traerlo todo. Pero es cierto que se le quiere quitar presupuesto al artículo del cine local para darle más oportunidad al cine internacional. Pero el que intente hacer eso, que se blinde, porque no lo comemos vivo. Nadie le puede poner la mano a eso, que no seamos los cineastas, que creamos esta ley. Ningún intelectual dijo su maldita madre a cambiar la balanza. Sobre todo. Ahora, después de 11 años. Sobre todo. Alfonso. Nadie puede venir. Alfonso. Como los otros días que vino Andy de abajo en la pletula. Yo se lo dije, Andy, te salgo a buscar y te arranco a la cabeza. Pero ¿por qué todo el mundo se quiere meter en esos temas? Porque no están picando. No están picando. Eso es. La transparencia de la ley. La transparencia de la ley. Es tan impresionante que hay gente nerviosa que dice, pero esos malditos gay, moño largo, fuma hierba de los cineastas, están ganando estos millones. Y nosotros, cuando andamos en saque de corbata, no nos estamos ganando nada. Entonces se quieren meter. Así es. Pero es como un grupo de locos endemoniados que se van a meter. Mira, Alfonso. Yo te voy a leer aquí unos cuantos titulares. Está bueno. Acercate el micrófono. Unos cuantos titulares. Déjame ver. La Ciguapa, Adopción Mortal, Muerto por Muelú, El Hombre del Sombrero, La Reina de las Américas, La Rubia del Sida. ¿Cuánta falta hace? La Mujer del Venado, El Viejevo, Un Asalto en la Lín, Contrío en el Mar. ¿Qué fue lo que a ti te pasó en tu juventud? El diatre. Te apareció la reina en la América. ¿Qué fue lo que a ti te pasó? Mira, cuando yo le planteo a Manuel Corripio. Yo le planteo a Manuel Corripio. ¿Cuánta falta hace eso? Cuando yo le planteo a Manuel ese proyecto, Manuel me dice, ¿y cuáles son los temas que tú vas a hacer? Yo le digo, yo quiero hacer Orlando Martínez, yo quiero hacer Amin Abel, yo quiero hacer el secuestro de Crowley. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces yo me di cuenta que yo no podía meterme en el solido así, había que empezar. Entonces él mismo me dice, Alfonso, vamos a empezar más suave. Mala hay. Búscate leyendas urbanas. Qué chulería. Qué idea de Manuel. Búscate leyendas urbanas. Vamos a empezar con eso. Y entre una ciguapa y una reina en América, le metemos un Orlando Martínez. Como el Orlando Martínez. Es pesado, pero más suave. ¿Entiendes? Sí. Lo que pasa es que cuando tiré a las reinas en las Américas, para darte una idea, el programa en esa época, o la novela, o el Nuria, de más audiencia, tenía tres puntos, las reinas en las Américas cogió 18. La crema. O sea, una manera que tú decías, no, pero eso no puede ser, ¿verdad? Y la rubia del SIDA. Entonces, en esa miniserie fue la primera vez que se le daba entrada a dos marcas competitivas en un mismo programa. Banco Popular, pero estaba Banco Fulanito en el otro bloque. Nunca se había visto eso. Porque la audiencia era una cosa tan impresionante, que la gente decía, mira, a mí no me importa que ya Popular está, yo quiero estar en el otro bloque. Y pagaban para que en ese bloque no estuviera Popular. Y se almonaguezó. Era el Super Bowl. Y Popular decía, ¿quién es que viene? No, 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 no. Doble. Porque era demasiada audiencia. Es que lo que tú trajiste a la industria fue demasiado. O sea, estamos hablando de programas, lo que decía Ariel Sip con todo eso, que por cierto, hace mucha falta ese tipo de programas, y créame que si estuviera en la televisión local, tuviera un rating increíble, aparte, los talentos que descubriste. Ciudad Nueva, o sea, nosotros éramos fanáticos y ahí hasta muchos jóvenes nos inspiramos para el tema de la actuación. 750 capítulos hay. Increíble. Es un trabajo grande. Hay muchísimos. No, mío. Un trabajo de un grupo muy grande de gente. Sí, pero tú has sido. Que todos aprendimos. O sea, hacer sicón no te lo enseño en la universidad. No. Los primeros 10 capítulos de Ciudad Nueva lo tuvimos que botar en un zafacón. Y los primeros 10 capítulos de Electroloco lo botamos en un zafacón. Porque no servían. No servían. Eso era un disparate. Los Electrolocos no eran solamente dos aparatos que hablaban. Eran todos. Había una nevera, había una etufa. Todos. Pero la tía. Yo me acuerdo que Jordina Dulú era la nevera. Y Jordina con los dos brazos frescos. No, es mentira. Oye, pero a mí no me pueden poner algo más estético que esta vaina. Jordina con su cuerpazo. Pero, Fontú, pusiste en la palestra muchos talentos locales. Y yo te quería preguntar, ¿qué tú opinas de Sabrina Gómez, que ahora pertenece a esta plataforma? Y le está yendo súper bien. Y es una mujer muy auténtica, cosa muy difícil en este país. Sí, yo hice Loca y Atrapada con Sabrina. Y después hice un programa que hicimos en Teleantilla, Alfonso en Vivo, creo que era que se llamaba. Yo me llevo muy bien con Sabrina. Y también la pusiste para que estuviera en Mujeres Asesinas. En Mujeres Asesinas. Óyeme, ayer, antes de ayer encontré el brochura. Yo lo subí, no sé si lo viste. Lo subí en mis redescitas que me dejaron porque me cerraron la que yo tenía grande. La de casi 500.000 seguidores. Mierda. Me la cerraron y no hubo manera. Alfonso, mira, generalmente República Dominicana te conoce, además de siniestra, como un rebelde sin causa, se podría decir. Siempre con causa. Sí, en el tema era de que tú salías permanentemente a buscar una reivindicación de la forma más genuina que se ha visto en República Dominicana. Y decidiste dar el paso al tema político por lo que estaba sucediendo en otro país. Un partido a la cual ya pertenecí 20 años y tú entendías que de una u otra forma tú no ibas a quemar las navitas y ibas a ir de República Dominicana por ese grupo de políticos. ¿Crees que ha valido la pena y principalmente en el tema justicia se ha hecho un trabajo? Bueno, papá, tenemos 60 años de robo, de que no pase nada. Es como la palabrita esa de lo intelectual por corrupción y qué. Ah, impunidad. Desfalco. Ah, impunidad. Impunidad. Tenemos 60 años de robo e impunidad. Y ahora queremos que la gente la metan preso a la semana de meter la pata. A la semana. Oh, pero fulano no lo metió preso. Pero, hijo, tu madre, deja que los fiscales le armen un expediente. Deja que le armen un expediente. ¿Cuándo tú habías visto que al hijo del ministro más poderoso de Palacio lo metan en un caso de corrupción? Y ese ministro tenga que decir, por ética, por vergüenza, por lo que tú quieras, yo me tengo que ir para mi casa. Estamos hablando de Macarrulla. Sí, sí, claro. ¿No verdad? Claro, claro. ¿Cuándo tú habías visto en el tren? Un gobierno que permita que un fiscal meta al hijo de un poderoso. Entonces, señores, yo lo que digo es lo siguiente. Con estos cambios climáticos, con ese sargazo que viene todos los años, que no venía antes, a las playas dominicanas, que el turismo se puede joder en este país, por ese sargazo. Sí. Con estos COVID, con estas fiebres del mono, y con estas ojos rojos de las jirafas. Señores. Ese es nuevo, eso es en Los Ángeles. Ojos rojos de las jirafas. Vamos a ponernos primero país y después partido. Porque nos vamos a joder, nos vamos a joder si seguimos en esta politiquería. Yo veo a la oposición haciendo tanta bulla, pero es para que nadie hable de lo que ellos hicieron. Entonces, no debería de ser. Entonces, ese 30% que ponemos y quitamos presidente, que no pertenecemos a ningún partido, nosotros debemos de defender lo que está sucediendo. Porque Luis Abinader no es el cambio. Luis Abinader es el principio del cambio. Tú sabes la brega que va a dar a cambiar este país. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con una relación del presidente Luis Abinader? Y lo que más yo te puedo asegurar es, no solamente que gana, sino que en el 28 se va para su casa. Ok. Sin problemas, sin militarizar congreso, sin buscar penco, para ponerlo, para él entonces seguir mandando. Ese se va para su casa porque su mujer y sus hijas están locas porque él deje esa vaina. Y si para la reelección del presidente Luis Abinader necesita a un Danilo Medina, ¿qué tú harías? ¿Qué? Yo, pero yo no soy el que decir. Por eso que yo soy Los Ángeles. Mira, te hago una pregunta porque hablaste y te mencionaron el tema de la televisión y lo importante que fue para tu carrera. Todos esos sitcoms y esas cosas. Y comentaste que fuiste parte de los que crearon esa ley de cine. Y qué importante ha sido para esa industria y cómo ha florecido. Entiendo también que nosotros necesitamos otras leyes que impulsen, por ejemplo, la televisión que ahora mismo está en evidente decadencia. El teatro también y otras formas de cultura y de arte que son tan necesarias para mantener la identidad de un país. ¿Estarías tú dispuesto a ayudar a que esas leyes se creen para incentivar, por ejemplo, la televisión hecha en la República Dominicana de calidad? Claro que sí. Hemos hecho ya esfuerzos con Fernando Hasbún, con Nuria Piera, con Alicia, con María Cela. Lo que yo necesito que la gente entienda es que la ley de cine no se hizo de la noche a la mañana. La ley de cine se peleó por casi seis años. Y la ley de cine, lo más difícil para lograr la ley de cine fue convencer a los mismos cineastas que no podíamos tener un cine subvencionado, tipo Madrid, tipo España, tipo Argentina. Porque el cine subvencionado depende de dos cosas. Una, de un comité de genios que lee guiones. Entonces, con el vino, ¿cómo? Este Malbec no me gusta. Un maldito negro que nunca bebió vino. Del Caribe, ¿entiendes? Tiene cuerpo, pero... Déjame leer el guión. Eso no se puede. Número dos, no podíamos cargar al gobierno o a los gobiernos con toda la carga. Teníamos que diseñar algo. Alguien que viniera a pagar eso. Y entonces, Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, inventó la ley de cine en Estados Unidos, de lo cual se generó Hollywood. Entonces, buscamos la fórmula y dijimos, espérate. Si nosotros hacemos un cine local, pero vienen unos blanquitos y nos pagan la deuda, la vaina va a continuar. Y si los números dan en azul, la vaina va a continuar. Ahora, nadie en la ley de cine va a decir, yo soy el león de la matica, me hay que dar mi dinero. No. Tú eres el león de la matica, sal para la calle a buscar los cuartos. Vete a Presidente, vete a Coca-Cola, vete a fulanito. Entonces, lo de la televisión tienen que entender eso también. Y probablemente lo de la televisión lo entiendan bastante rápido. O sea, más fácil. Lo del teatro tienen que entender eso. Sí, pero por ejemplo, ¿con la televisión qué está faltando? Con la televisión falta simple. Cuando yo hice la telenovela Cadena Braga en el año 91, yo busqué dos actores de dos países que compraban novelas y no producían novelas. Colombia y Puerto Rico. Busqué a Carlos Vives y busqué a Mara Croato. Oh, sorpresa. 15 años después, Colombia es de los mayores productores de novelas. ¿Por qué? Hicieron una ley de cine que lo primero que dice la ley es, de 6 a 12 de la noche, todo tiene que ser local. Ya, Trefón, ¿y tú esa visión cómo? Ya. Se acabó la vaina. Ya no hay que discutir más nada. Ya bajen la copa de vino, dejen de buscar estructura en cuerpo de vino. Ya, de 6 a 12 de la noche, donde se manejan los grandes presupuestos, todo tiene que ser local. Alfonso, hemos hablado... ¿Te entendiste? Claro que te entendí. ...de los aportes tuyos a la televisión. Sin embargo, hay un aporte tuyo. Tú conoces la película Network, ¿verdad? ¿La película? Network. Network. Refrecame un chingo. Sí, la película de este hombre que murió por el rating. Es una película donde habla del personaje disruptivo en la televisión. De ese hombre que nosotros lo hemos tenido en las radios, con el caso de Álvaro Alvelo. Lo hemos tenido aquí con Tolentino. Yo me puedo dar mi espectáculo. Sí, claro que sí. Es que en esta cabina eso es válido. Mira, entonces tú logras... Tú lograste, dentro de todas las cosas que tú hiciste en televisión, fue llevar ese personaje disruptivo a la televisión. Ese hombre que habla de manera llana, que insulta cuando tiene que insultar, y realmente, que bueno, también lo intentó el doctor Fadul, Freddy en su momento. Sí. Y ese personaje es muy necesario en la sociedad. Ese personaje, la gente se sienta a verlo, dice, este hombre hoy tiene que decir algo, porque hay un problema. Tú no entiendes que el tú haberte aliado a este cambio, les robó a la televisión y a la opinión pública ese personaje. Sí, pero ganamos otros personajes, como una Jenny Berenice, una Miriam Germán, un Camacho. Esos son los que realmente están haciendo de trip a corazón. Yo me uní a un grupo de personas que dijo, vamos a descentar este país. Vamos a arreglar este país, porque este es el único país donde no somos inmigrantes. Tú viajas. Sí. ¿A dónde tú viajas? Estados Unidos. Y te miran mal, por negro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Claro. Y este. Y el que me mira mal es de Cuba o de Puerto Rico. De donde sea, porque te miran mal. Yo cuestiono de vacaciones. ¿Dónde no te miran mal? Aquí. Aquí. Entonces, esta maldita isla es la que hay que arreglar. Porque aquí es que no me miran mal a mí. Entonces, y yo soy un hombre coherente. Desde que yo me metí a político, por ejemplo, a mí me llamó Melimel un día. Dime, mamá, neto, ¿qué es lo que pasa? Dime, mamá, neto, no va para la bandera. Digo, no, mamá, yo soy político, yo no puedo ir para bandera. Eso no va una manera con la otra. Yo no hago nada en la bandera hablando de política. Yo me quedé en mi casa. Cacerolazo. Si yo hice desde mi balcón. ¿Me entiendes? Nadie me lo puede quitar. Pero coge para la bandera. ¿Depois que yo me metí a político? No. Inclusive el día que Luis Abinader y su familia dijeron, como ciudadanos vamos para la bandera, yo fui de los que le escribí por WhatsApp. No haga eso. No vaya. Eso no es para nosotros. Deja a esa gente que haga su vaina. Qué pena que todas esas marchas y todos esos movimientos terminan con un concierto con Rita Indiana y se queden nada. Y discurso abarricado. Y toque profundo. ¿Me entiendes? Que no deberían de hacer eso. Se lo dije a Menemel. No hagan concierto. Porque ese es el cierre de todo. ¿Ven? Claro. Un maldito concierto. Entonces con gente que no vende un disco. Ay, Dios mío. Porque por lo menos llévanme la gente que vende. Alfonso, una pregunta. Si tú hicieras la película. Sí, un timore. Yo veo algo Rita Indiana y yo digo, uff. Yo la amo. A mí me encanta. Sí, yo también la amo, pero. Si tú hicieras la película de la República Dominicana, ¿qué título le pusieras a esa película? La sonrisa más radiante que pueda tener un pueblo la tiene el dominicano. Tú sabes que las producciones de Hollywood vienen aquí por el crew. Por el equipo técnico. En Hollywood dicen, nunca habíamos visto un equipo técnico con tantas ganas de trabajar. Y con una sonrisa en la cara. Trabajo de 12 y 14 horas. Que cuando van a Vancouver, que es nuestra competencia. Cuando van a Atlanta, que es nuestra competencia. Cuando van a Pensilvania, ahora que es nuestra competencia. Nuevo México. Nueva Zelandia. Entonces son las competencias como destino fílmico. Pero dicen, allá no encontramos dominicanos que brinden café. A destiempo. La doña que te abraza. La doña que te abraza. El tipo que te enseña a decir que lo que es. ¿Entiendes? Ellos dicen, el crew de este país es una cosa impresionante. Alfonso, ¿pero por qué tan contento? Porque cuando Hollywood se va, entonces llama a Johnny. Sí. Claro. Mírate una peliculita, ven. Y cuando Johnny termina, llama a Gaby. Mírate una peliculita. Porque el cine es lo que mantiene la industria. A mí me encantaría verte vendiendo la República Dominicana en Los Ángeles. Alfonso, ¿cómo ve la opinión a nivel internacional de cómo está caminando República Dominicana a nivel político? Yo te puedo decir una cosa y te voy a poner un ejemplo propio. Dos preguntas en uno, y si fue realmente que fue un gesto de ratería el tema de tu vehículo. Pero yo entraba al hotel con Luis Abinader. Ok. Yo lo fui a buscar al aeropuerto y cuando entramos a un hotel, afuera dejamos mi yepeta llena de policía y de servicios secretos. Y alante de esa, la rompieron y le llevaron todo lo que estaba adentro. Viate. Yo no escondí mi computadora porque yo dije aquí no. Tú la, topito. Tú sabes que lo pusieron en duda aquí en República Dominicana, que fue una estrategia. Porque siempre hay un hijo, su humildad madre, que cree que todo es circo. Y cree que ya no hay. Que todo es circo. Tú no sabes lo que yo he pasado en ese mes donde tú vives en Estados Unidos, que todo es con pago automático. Todo es pago automático. Y todos los días, ¡Bing! Rebotamos una mano. Porque tuve que cerrar la cuenta de banco, me dieron un palo de 7 mil dólares, cambiaron un cheque. Entonces hay gente diciendo que eso no lo inventamos nosotros. Mierda, mano, Dios mío, qué politiquería más barata. Entonces, la percepción que tienen los extranjeros de República Dominicana en cuanto al tema político aquí. Mira, te voy a poner un tema personal. Cuando yo llegué a Los Ángeles, acuérdate que yo tengo 30 años viviendo en Estados Unidos, soy residente. Tuve que entregar mi residencia para ser cónsul. Esto no es tan fácil. ¿Entiendes? Como una vieja que me dio en un maldito semáforo. Una señora mayor. Una maldita vieja me dijo. En un semáforo. Óyeme, el decreto no estaba todavía público. ¡Gabla, ya tú estás montado! ¿Y cuándo tú andabas? Ah, porque yo andaba en carro público. ¿Y tú, maldita madre? No, que la declaración jurada, hay que decirlo aquí. La declaración jurada de Alfonso andaba por... 208 millones de pesos. Eso, que no son todos los políticos. Esto a mí me ha dado un día. No, desde que tú tienes un sueldo, tú no hablas. Menos coño. Mira, Alfonso. Pero déjame decirte. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué a Los Ángeles, yo llegué siendo el diplomático de un país corrupto. Esa era la percepción que había. Claro. Y fui a un banco a que me dieran un préstamo para comprar una casa. Porque con lo que yo gano en mis empresas en Estados Unidos, puedo comprar una casa bonita en la Florida, no en California. No en California. Porque en California valen tres veces lo que valen en la Florida. Y el banco me dijo, no, Alfonso, ese sueldo de diplomáticos, no, eso no vale. Que es que tu país está en una lista de lodo. Literal, así mismo. Y al año el mismo banco de América me llamó y me dijo, oh, su país acaba de pasar a otra lista. Venga a buscar su billete. ¿Y por qué tú no lo dices eso aquí en República Dominicana permanente? Lo he dicho mil veces, pero eso no lo repiten. Ah. Eso no lo dicen. Eso no es viral. No, eso no es viral. Eso no es viral. Viral es atacar el gobierno, atacar a la primera dama, la otra, la esto. Señores, por Dios. Tú sabes el esfuerzo que ese hombre... Alfonso. Un hombre que llegó con cuatro mil millones de pesos. Sí, sí, Alfonso. Declarado. Con honestidad. Ahora, ¿qué tú ves mal en este gobierno? ¿Qué hay que corregir? Bueno, lo que yo veo mal en este gobierno es que aquí hay cosas que sorprenden hasta papá Dios. ¿Cómo cuáles? De todo. Aquí hay una corrupción que uno pensaba que era un chin y no era un chin. Que todavía existe en la actualidad. Sí, entonces todo el mundo se hace así, se echa para atrás. Coño, pero espérate. ¿Y cómo es posible que esto estaba pasando? ¿Me entiendes lo que te digo? Se lo dije al presidente. No meta la mano para amiguitos. No meta la mano para amigotes. Porque eso no sirve para nada. Pero ¿dónde está Macarrulla? Está bien, pero le está poniendo... ¡Pero díganlo! Sí. ¡Pero díganlo duro con fanfarria! Es una realidad, es una realidad. ¿Dónde está OISOE? ¿Dónde está la OISOE? No está. Sí, pero lo que estaba en la OISOE todavía no está siendo procesado. ¿Oíste? A la semana no quiere preso. No, no, a la semana no, porque ya tenemos dos años de gestión. No, no, que había tanta corrupción que no dan los abogados. Yo era del PLD. ¿Y tú sabes? Tú era del PLD. Y lo asumo de manera responsable. Y lo digo aquí. Pero que tú... Que tanto Leónel... Yo te voy a decir ahora. Oye, escucha esto, no. Pero Pedro... Me estás diciendo que yo soy PLDísta. No, no. Pero déjame hablar. Le dicho Leónel y Marino renunciaron a Bosch. Y por eso estoy en un receso en el PLD. Pero... Por lo que te voy a decir. Tú sabes, tú sabes, porque tú estabas ahí. Ajá. Que el 70% de los fiscales y de los jueces de hoy en día lo puso Leónel y el PLD, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo tú quieres...? Ahora no, ahora se cumple, en septiembre ya se cumple. No, pero nada más hay un 30% de fiscalitos que son independientes ahí. Ahí hay fiscales borrando pedientes y tú lo sabes, porque por eso te fuiste de ahí. Sí, claro, es una realidad. Es una realidad. La constitución la cambiaron. Tú sabes para qué, mi amigo Leónel, para poder meter en la sala penal de la Suprema Corte incidencia, ahí es donde se va antes en los casos de corrupción. Antes no había incidencia. Entonces, Miriam va bien. Pero no puede ir mejor. Ok. Esa señora debería de estar retirada y mira dónde está. Y hay libertad. Hay libertad de expresión en este gobierno. No hay... Respóndele. ¿Dónde tú vives? Respóndele. No, yo vivo aquí. Pero lo que ustedes dicen, nada más por estos micrófonos, eso no es libertad de expresión. No, Fon, pero hemos vivido cositas, pero está bien. Está bien. Pero dímela. Para corregirla, ¿verdad? No, no, yo no voy a hablar de eso. Porque el gobierno, si tú lo atacas, tiene derecho a decir, no te voy a colocar. No, yo prefiero seguir en temas del arte. Y la crítica la ayuda a avanzar. No te voy a colocar. La crítica la ayuda a avanzar también. Yo prefiero seguir en temas del arte. Hablando de eso, algo que me encanta, algo que me encanta a mí de Alfonso, es que cuando se empieza a rodar una película y él es el director, el primer día él dice, ¿a qué? No se usa droga ni se enamora mujeres. O sea... No, no. Él lo pone... El único que ha votado... El único que ha votado... No se usa alcohol y no se enamora mujeres. Exacto. El único director... Entonces Irving me dice, voy a cumplir con dos. Hay que decir que... La tercera está dura. Alfonso es el único director que ha votado a una protagonista en plena afirmación. Ah, no, claro. Cuando había una tormenta... La mandó para su casa. Él le decía, Fon le decía, mira, estamos en medio de una tormenta para que me ayude. Eso no tiene que ver conmigo. Entonces Fon la mató en la película. ¿Y quién es esa? Yo dije... Sí, la gata salvaje. Una mexicana. La gata salvaje, Marlene Favela. Yo veo la película y le digo, ¿y por qué la mataron? ¿Por qué se la llevó a otro? Ella es la protagonista. ¿Por qué la mataron? ¡Guau! Pues... Una cosa, pues, de que ella salió de su casa, pa, y la chocó con una vainilla. Señores, la prota, la prota, Fon dijo, ah, pues tú no te... Votá bien. Yo no sé qué escribirlo, Dios mío. Y no me van a la jocca, ¿eh? Y sale Karina a la raurí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la matan! ¡Ay, Dios! Lo mejor esto es de que ella no sabía que la habíamos matado. ¡Ay, Dios! Ella se dio cuenta en la premia. Dios mío, mira, Fon. Pero ella no participó en el asesinato. ¿Por qué ella tenía que ir? No, porque era... Nosotros estábamos haciendo una escena donde ella cruzaba una calle con Karina. Ajá. Hola. Entonces, ese fue el día que yo la hablo en un receso y le digo, mi amor, mira... Estamos en una tormenta. Necesito un día más, porque hemos pasado por una tormenta nobel, donde murieron muchísimas gente en la... en Azo, por ahí. Y yo necesito... Estamos hablando de 2008. De esos seis días de lluvia, perdimos uno, nada más. Yo necesito que usted me quede un día más. Ella tenía un contacto hasta el día cinco, y yo le pedí que se fuera el día seis. Eso no tiene que ver conmigo. Pero estábamos como a veintipico, ¿eh? Sí. Todavía faltaba. Dice ella, no, yo no tengo que ver con tormenta, yo me voy al día cinco. Yo le digo, no, tú te vas hoy. ¿Cómo así que me voy hoy? Sí, tú terminaste hoy. No, pero a mí me falta mucho. No, no, te apuro, mi amor. Ya ella había intentado cruzar, cuando yo le dije a Karina, la de Pachea, muy amablemente, le di su juguito y su sándwich, vete, no te quiero ver más. Entonces le digo a Karina, Karina, volteate rápido y voséale. Entonces pusimos un maniquí con una peluca y una vez. Y Jean Gabriel, jevo, yo la puedo matar. Jean Gabriel, jevo, jevo, tú crees que tú. Yo la puedo matar. Yo la puedo matar. Y le dimos un fuetazo a ese maniquí. Y armamos toda la sesión de duelo y de gente llorando por la gasta. Fon, pero hablando de todo. Y me decía, Alfonso, que tú no puedes hacer eso. Me van a dar un hogar. Me van a llamar de Sundance. No. ¿Y tú sueñas con Oscar y Sundance? No, yo te pudiera decir que yo sueño que el cine dominicano vuelva a romper vitrina en Megacentro. Eso sí. Con 600 y 700. Como se hacía con Luisito Martí. Ese era el parámetro. Rompiste la vitrina de Anthony, que era la que quedaba en la fila dentro del cine. Entonces había tanta gente que rompían el vidrio. El que no rompía un vidrio, el vidrio de Anthony, la película no era tan exitosa. Oye, el... Wow, mira. Lo Tomás rompió vidrio, maniquí y de todo. No, no, yo me acuerdo. Cristiano La Secreta. Tú ve a los evangélicos con la Biblia abajo. Ay, 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 ay. Entonces, hoy en día una película dominicana no está haciendo eso. Esos números. Y deberíamos devolver. A mí me importa un carajo, cariño, todos esos premios. Mi premio es cuando yo voy a una sala de cine de 10 pantallas y mi película está en 6 pantallas. Ajá, ajá. Porque es tanta la gente que hubo que tumbar películas y poner la película. Exacto. Alfonso, hiciste algo maravilloso por las series y por el cine dominicano y ha sido Pelidón, que mucha gente vive preguntando que dónde puede ver su cine. Entonces, uno le pone que puede inscribirse en Pelidón. Pelidón.com es una plataforma de streaming que en inicio la gente decía, y yo le voy a dar mi tarjeta de crédito, es el carre loco. Y se echaron para atrás. O sea, suscriptores pending, debe darme más de 3 millones. Pending es que nada más tenían que darle a Enter y se echaron para atrás. ¿Entiendes? Señores, ya Pelidón está en Firestick, Roku, Amazon, Apple TV, en iTunes. Tú puedes pagar inclusive a través de Paypal. Sí, tú le pagas a Amazon. Tú le estás pagando a Amazon, no al carre loco. ¿Me entiendes? Apoyen Pelidón, que eso no es mío. Y el carre loco nunca ha engañado a nadie. Nunca ha engañado a nadie. Nunca ha engañado a nadie. Y por tu maldito 5 dólares te lo devuelvo, te mando 20 para atrás y te va a dar tu maldita gana. Pero apoyen eso. Porque hoy en día, eso es lo que está de moda. Y el presidente de Netflix acaba de decir que en 10 años no va a haber televisión. Desaparece la televisión. Entonces, señores, tenemos una plataforma que no le ha costado nada a nadie. Apóyenla. Por ejemplo, déjame decir aquí orgullosamente, ni Ángel Muñiz, ni Archie López me han cobrado un centavo nunca por sus películas. ¡Wow! Nunca. Yo le debo de deber a esa gente por encima de los 200 mil dólares. Nunca me han cobrado. Y yo lo llamo y le digo, Archie, tú ya has cobrado. Tú tienes un dinero. Y yo no, Alfonso, déjame saber. Archie es colaborador, ¿eh? Yo... Coño, esa es colaboración. Bueno. De verdad. Y ya. Sí, sí. Y no vamos a acabar con dos o tres. No, porque tú quieres. Arranca, arranca, afón. ¿Con quién quieres acabar? ¿Quién me mandó? Un guarda de pala. Ahí, ahí, ahí. No, pues tiene la cara de mi. Te siento suave. Alfonso, Alfonso, Alfonso. ¿Cuáles son los números reales de posicionamiento de los políticos dominicanos? PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Según el número que tú manejas. Mira. Yo te puedo decir, con una tranquilidad enorme, eso no quiere decir que no se haga el trabajo, que Luis repite en el 24. Ok. ¿No es verdad? Sí. Y en el 28, como vuelvo y te digo, se va para su casa. Tranquilo. Repite sin alianza. Sin pataleo. No, no sé, porque en la política hay que hacer de todo. ¿Me entiendes? Pero de que repite, repite. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer en el 28? Para buscar a alguien que le dé seguimiento. ¿No hay un relevo en el PRM? Para que no. Puede que sí, puede que no. Una Carolina buena. Pero lo que yo no puedo, lo que yo no puedo ver es, que en el 28 llegue un señor y ponga de procurador a un cuadro político. No. Sea del partido que sea. Incluyendo el PRM. No, pero por eso. Un cuadro político en la procuraduría, no. Por eso había un senador en estos días sentado ahí diciendo que eso había que ponerlo por ley. Que el Ministerio Público fuera independiente. Pero no lo permiten porque de una vez empieza la politiquería, que Luis quiere quitar lo de los dos periodos para buscar un tercero. Señores, vamos a hacer una ley que nada más hable de eso. Sí, una reforma sin relación. Porque no puede ser que volvamos otra vez a que los cuadros políticos manejen la justicia de este país. Que mira lo que pasó. Mira lo que pasó por los cuadros políticos que están manejando. Porque es que, óyeme, yo voy caminando por la calle y me encuentro con 50 millones de dólares ajeno y me los llevo si no hay consecuencias. No, ya entonces, Alfonso, te voy a decir lo siguiente. Yo no soy un santo. Si verdaderamente hubiera un régimen de consecuencias respecto a los montos que ganan los funcionarios y los ministros, nadie va a querer ir a la política. Porque un empresario rico no se va a querer sentar hace un ocho horas por 200 mil pesos. Entonces van a entrar la gente que tiene vocación política real. Yo siempre lo dije que aquí las posiciones claves que manejan dinero deben de ser remuneradas, altamente remuneradas, para que si robas, entonces tú eres un demonio. Porque te estamos pagando tanto y además quieres más. Tú eres literalmente un hijo. Te puedes hacer rico trabajando. Un hijo de qué? ¡Claro! Porque es que, óyeme, ¿cuánto maldito Mercedes-Benz tú vas a comprar? Es uno. Una más tiene una narga. Ay, Dios mío. Tú no puedes comprar 20. Ni tú cabes en 10 villas. Ni cabes, no. En 10 villas, córtale. No, 10 villas. Tengo unas amagades, unas aromadas, cogiendo moho y calcón. Me sorprende. Me sorprende. La única crítica de todo lo que he visto, de la única crítica que has hecho a este gobierno, a esta gestión, es el hecho de que no todos los que están impuestos son expertos en esas materias. Cosa que me parece muy coherente. Me parece... Es coherente y hay otros problemas. Lo que pasa es que es el trabajo tuyo, no el mío. Yo no tengo que estar hablando mal de mi gobierno. No, hablando mal, no. Pero hay que ser autocrítico. Hay que ser autocrítico. Pero me parece muy bien, porque ha sido coherente y ha sido balanceado en tu opinión. Te agradecemos la visita. Muchísimas gracias. ¿Qué se repita? ¿Cuándo tú volvías a ese cine? ¿Vieron lo bien que me porté? Sí, sí, no. Excelentemente bien. Dile a Vicky que me porté bien. No, no, no. Y que se repita. No, muy bien. Sí, que no. Ah, ok. No, coma. Muy bien. Exacto. Muy bien. Fon, ¿cuándo tú vas a volver a dirigir cine? Yo te diría que probablemente el año que viene yo tenía que aprender a manejar un consulado. No tenía la menor idea. Yo tenía que aprender a bregar con producciones extranjeras que nunca lo había hecho. Porque yo soy un tigre, me hecha corta, acuérdate. Yo o dirijo mi película, que la escribí yo, la produjo yo, los panes lo hago yo, y la comida y el café lo hago yo. A no pelear con nadie, porque tú estabas en producciones mías, ¿no? Claro, no, pero la secuela de Loca y Atrapada tiene que hacerla, la de los hombres. Hay muchas cosas, porque yo quiero hacer, yo quiero hacer, por ejemplo, yo quiero hacer los Reines en las Américas películas. Pero al final de la película de Loca y Atrapada, tú prometes una secuela con hombres. ¿Con hombres? Claro que sí. Porque en esa nos dieron la madre, la mujer. Sí, claro, tiene que hacerla. Ariel, tú sabes que es un monstruo. No, no, a él le gusta escribirla a él, para poder hacer su rejuego. Si tú escribes conmigo, sin querer te ganas Oscar, podemos ganar. Ah, bueno. Ya tú sabes lo que te digo, ¿verdad? No, no, Alfonso tiene una regla que se llama manejar el octavo arte. Sacarle cuarto al séptimo. Sacarle cuarto al séptimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Señora, a mí me encantaría ver a Alfonso peleando con los gringos en inglés. Adiós. Abad la atención. Gracias por ver el video.